En este día especial, salud para toda la gente que está tomando la cervecita, que bueno Los amigos de Pai, más bienvenido, la gente de Gililí Recuerdos inolvidables, simplemente, solo para ti Subo de lindos amigos, en realidad de Montero Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita ¿Dónde estás? Ciel, Ciel, ese es tú ¡Eh! ¡Vamos a tomar un vasito lleno toda mi gente! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! Así mi amor Así mi amor Por tu culpa, cervecita, te he perdido, aquí pasa Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado por la miseria y en la pobreza ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde están las cervezas? ¡Llévate a tu bueno arriba con la chen arriba! ¡Con la chen arriba! Si estás alegre, si eres contento, si estás feliz Si eres de Montero, levanta tu cerveza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y que nada, amigo, vete a la cruz Tengo la gente de Montero que está ahí Dale, párate Vuelve la cintura Así, ahí Así, ahí Así, ahí Baila, 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 baila Vamos a la fiesta, Santa Rosa, con toda esta gente ¡Qué hermosa gente de Montero! Es que esta noche Bailas Hermosas Bailas Hermosas Esto sí es un sabor ¡Los que periós de Caita! ¡Eh! Mi amorcito, venga a mi lado Que te quiero y te besaré Me soñando yo con un niño, vas a ser mamá Mi amorcito, venga a mi lado Que te quiero y te besaré Me soñando yo con un niño, vas a ser mamá Te necesito más Te necesito más Porque dentro de ti Cres un fruto de amor Que me dirá papá Te necesito más Porque dentro de ti Cres un fruto de amor Que me dirá papá Bailas Y gozas Bailas Y gozas Para ti que te viva de verdad Como la cosa Se logra la familia Ticliaguanga Marchón Siguiente Eso me abre paimas ¡Vamos! Mi amorcito, venga a mi lado Que te quiero y te besaré Me soñando yo con un niño, vas a ser mamá Mi amorcito, venga a mi lado Mi amorcito, venga a mi lado Que te quiero y te besaré Me soñando yo con un niño, vas a ser mamá Te necesito más Porque dentro de ti Cres un fruto de amor Que me dirá papá Te necesito más Porque dentro de ti Cres un fruto de amor Que me dirá papá Y es que siempre Rivera Porque se viva de Radio Yatuma En Marimas Chico Producciones Chico Carioco Producciones Viura Peregrino Cautivo Julio César Clópez García Salud Y las palmas arriba Donde está Montero Que le va de la mano La gente de Montero Que está celebrando su fiesta Como bailas Las mujeres más alegres Las mujeres más divertidas Las mujeres que están tomando esta noche con su plata Que sigan, sigan ahí Sigan moviéndome, no sé Una manita, una manita, manecita Esa manita, otra manita Una manita, manecita, 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 manecita Arriba Los hombres más divertidos en la fiesta Arriba mi gente Y los solteros también Recuerdos Simplemente Solo para ti Mamacita Vamos a cantar a esa gente más alegre ¡Eh! ¡Eh! Saludos para la familia Ayala Para mis amigos de Bernal Cariño Si se marachó, si no un adiós ¡Fuera! ¡A la calle! ¡Fuerte, fuerte! Si se marachó, si no un adiós ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Amores, hay cariños, hay todititos traicioneros Amores, hay cariños, hay todititos embosteros El aguacar de ese lugar solo sabe mi sufrimiento Amores, y el aguacar de ese lugar El aguacar de ese lugar solo sabe mi sufrimiento Llevo aquí, llamo allá, sin que nadie se conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Arriba vigente Y la chela es arriba, 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 y la chela es arriba Un vasito lleno con esta canción Sabor, sabor Josécito Vilches, lejones del comercio Si se pare yo, si no me adiós ¡Fuera! ¡A la calle! ¡Cómo dice! Si se pare yo, si no me adiós ¡Fuera! ¡A la calle! Amores, hay cariños, hay todiquitos, traceleros Amores, hay cariños, hay todiquitos, esposteros El agua calde, ese lugar, él solo sabe mis sufrimientos ¡Fuera! 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 Si no estas cansado nelero